Hola, buenas tardes a todos ustedes, a todos los que están escuchándome. En este momento estoy aquí en el Palacio de Woodbridge. Hemos hecho una misión muy importante para la ayuda del Salvador que ha sido afectado por la tormenta Alberto. Y ahora estuvimos acá colectando todas las colectas que se hicieron de todos los negocios, muy interesante. Teníamos muchas, muchas urnas donde se depositaron donaciones en todos los negocios. Y me encantó el sistema de la unión de toda la comunidad salvadoreña. Y no es la primera vez. Yo siempre pienso que son muy unidos y son muy... tienen mucho amor al prójimo y les gusta ayudar. Entonces estoy muy, muy contenta de haber sido parte de esto con Alianza Latina IOS. Un saludo a todos ustedes y una invitación para aquellos que todavía no han hecho una donación. Todavía pueden sumarse y me pueden llamar a mí o pueden... Está toda la información, está en todas partes, pero me pueden llamar a mí. El 571-213-8506 o acercarse al Palacio o hablar con Marisol Madrid o con Alianza Latina y hacer sus donaciones. Muchas gracias a todos y adelante, que la unión hace la fuerza. Todos unidos por El Salvador en este momento que está sufriendo la gente, que han perdido sus casas, todos sus efectos personales. Y ahí estamos para darle una mano. Gracias.